Una misión de las Naciones Unidas con 450 observadores empezó la identificación y el registro de todas las armas presentes en los campamentos de las FARC en las 26 zonas y puntos veredales, en donde se concentran al menos 7.000 combatientes. Como primera medida en el proceso de almacenamiento gradual, la misión recibirá las armas de los miembros de las FARC que forman parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Este proceso de la dejación de armas debe concluir, por acuerdo entre las partes, el día D más 180, es decir, el próximo 29 de mayo. En paralelo y en coordinación con las FARC, la ONU empezará de inmediato el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos, señaló el organismo. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron el pasado 26 de noviembre el Acuerdo de Paz para terminar una guerra de 52 años y garantizar la transformación del grupo insurgente en partido político legal. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.